Estos son los riesgos del TikTok. Uno de los peligros particulares del TikTok es la facilidad con la que permite a los usuarios crear y compartir contenido visual. Vamos a seguir revisando los riesgos. Los niños y adolescentes están expuestos a contenidos inapropiados para la edad. Los niños no se dan cuenta de cuando publican un video, les están brindando a las personas en Internet información sobre los mismos. Así captan las personas mayores a niños por mensajes en TikTok. Un video, por ejemplo, les puede indicar a los demás cómo se ven, su edad, a dónde van, dónde viven y otra información personal de relevancia. Y justamente vamos a ampliar esta información con el experto que ya nos acompaña en el set. Le damos la bienvenida al especialista en terapia cognitiva conductual, el licenciado Luis Fernando Camacho. Licenciado, bienvenido a la revista. Comencemos hablando sobre los riesgos que tienen los menores de edad al ingresar a plataformas como el TikTok, por ejemplo. Bueno, como mencionabas en los cuadros, es la exposición que tienen los menores y más cuando no tienen un criterio bien formado y la madurez para saber discernir a qué se están exponiendo. Y ese es el problema que también nos atribuye a nosotros como padres la falta de control sobre nuestros niños y sobre nuestros adolescentes. Ahora, prácticamente es inevitable que nuestros hijos se utilicen en plataformas como el TikTok. Pero, ¿cómo como papás podemos enseñarles los riesgos que ellos corren y también acompañarlos en este proceso? Primero, entender cuál debería ser el proceso saludable para todo niño y adolescente. Hay países donde ya se ha prohibido el uso del TikTok en menores de 14 años, justamente por la sobreexposición que se están manifestando, ¿no? Y ahí están exponiéndose ellos mismos. Es ahí donde nosotros como padres no tenemos que ser tan permisivos, ¿no es cierto? Tenemos que manejar reglas y normas de uso, tenemos que utilizar contratos que nosotros los terapeutas les damos a los padres de familia para que ellos puedan manejar sus redes sociales y hasta qué edades, ¿no es cierto? Y hay un consejo que yo siempre les doy a los padres. Entonces, a la edad que tú le dejarías salir a tu hijo de casa, esa debería ser la edad en la que él podría utilizar las redes sociales. Porque ahí es donde ya tienen el criterio de poder cuidarse a sí mismos, ¿no? Ahora, ¿hay aplicaciones que pueden ayudar a los papás a ver el contenido que van viendo nuestros hijos en sus celulares, que se pueden instalar en los dispositivos de los papás? Y son de vital importancia al momento de revisar qué es lo que hacen nuestros hijos en redes sociales. ¿Usted nos podría dar un consejo de qué aplicaciones podríamos utilizar? Bueno, en realidad no conozco la terminología en cuanto a aplicaciones, pero hay algo que se dice, ¿no? A veces fuego se combate con fuego. Entonces, utiliza tecnología para poder controlar también lo que están haciendo tus hijos. Muchos padres me dicen, ves que no me permite, ellos me dicen que estás invadiendo mi privacidad. Un adolescente no debería tener una privacidad plena por lo menos hasta los 15 años. A partir de ahí fomentamos la autonomía. Antes de eso no hay privacidad, porque recuerda que se están exponiendo ellos y también están exponiendo a la familia. Entonces, tú necesitas saber, uno, no deberían tener contraseñas y tú deberías tener acceso a sus celulares para saber cómo se están exponiendo, ¿no? Y el manejo de las redes sociales también debería ser limitado a través de ciertas aplicaciones, como tú decías, que no les permitan ver algún tipo de algoritmo que son nocivos para ellos. Ahora, ¿los papás podríamos leer tal vez cierto tipo de alertas, algunas señales que nos dan nuestros hijos cuando están haciendo algo malo en redes sociales? ¿Cuáles podrían ser? Uno de los factores que yo encuentro bastante recurrente es el cambio de humor en la conducta, ¿no? Un adolescente que está exponiéndose demasiado a las redes sociales y además, hablando del TikTok, se dice que está más o menos en un promedio entre 6 y 8 horas del día que consume redes sociales y TikTok. Tú vas a encontrar un cambio, se vuelve más irritable, tiende a variaciones polares en sus emociones, está muy eufórico o a veces está demasiado deprimido, tiende a responder de mala manera, empieza a aislarse y ahí es donde manejan este discurso de que yo necesito mi privacidad. Y no es cierto, ellos no pueden tener esa privacidad porque todavía no son tan independientes, ¿no? Ellos están generando autonomía, pero no son independientes y es ahí donde tienes que controlar este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, mamá y papá de familia que nos está viendo, tomen cuenta estas recomendaciones. Es importante firmar unos contratos con nuestros hijos previo a que demos el permiso y la autorización para que estos utilicen redes sociales donde todo quede absolutamente claro. Doctor, muchísimas gracias por habernos aquí. Gracias.